Antes de iniciar con el vídeo, te quiero recomendar una página web en donde vas a aprender a ganar mucho oro y muchas gemas en PKXD Aparte de esto, allí se realizan sorteos cada semana, ¿qué estás esperando? Link tanto en la descripción y en un comentario fijado, no pierdas esta oportunidad Y ve a por oro y por gemas, dicho lo dicho, vamos con el vídeo Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en el maravilloso mundo de PKX Dermaditos ¿Qué tal va la vida chicos? Nuevo episodio disponible Y en esta ocasión vamos a hablar de algo bastante curioso que me ha pasado esta mañana Y es que me ha dado por entrar a la Playstore y me ha salido nueva actualización Si queréis lo podéis confirmar, ¿vale? O sea, es 100% real Y nada, le he dado en actualizar, pero me vengo aquí a la zona de actualizaciones y al parecer no hay nada raro Así que bueno, puede que haya sido un tema de corrección de errores Lo que voy a comprobar ahora mismo es si han quitado el bug del outfit de la escuela Que ya sabéis que hay un nuevo bug, que ya subí vídeo al canal Así que bueno, pues vamos a pillarnos esto por aquí, perfecto Si no lo habéis visto chicos, pues recomiendo el canal anterior Bueno, el canal, ojo, como si hubiera tenido un canal anterior El vídeo anterior, ¿vale? Que esté un pedazo de bug con esta... Bueno, con este outfit de la escuela Así que nada, pues lo dejo ahí Para que pasen y lo apoyen con un likecito Igual que este, obviamente O sea, yo creo que toda la gente que está viendo este vídeo ya ha dejado su buen like ¿A que sí? ¿O me enfado? No, que broma Está así aburrido a todo el mundo Venga chicos, vamos allá A ver, voy a subir por aquí rápidamente A ver, voy a intentar buggearme nuevamente A ver, a ver, saltamos Pues no han corregido el bug ¡Eh! Yo, yo, yo estoy alucinando No han corregido el bug para nada Para nada, o sea Me parece brutal Me parece brutal, me parece brutal, eh Me parece brutalsísimo chicos Que no hayan corregido el bug, la verdad Eh, yo estoy alucinando Yo estoy alucinando Sí Vamos, así que nada hermanitos Vamos a intentar hacer un buen tiempo ¡Eh! Va, voy a tope Voy a tope de power chicos Vale Vale, perfecto Vamos Va, va, va chicos Intentar hacer un buen tiempillo por aquí ¡Hop! Vamos Va, 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 va Chicos, sí se puede hermanitos Confiad en papi Vamos Perfecto Y Llegamos con 41 segundos Vale, perfecto Así que nada hermanitos Recibo esto por aquí Perfecto Así que bueno chicos Lo que digo al parecer No han corregido el error del bug Porque yo dije Bueno, hay una actualización Bueno, también es una opción También que se haya buggeado Eso suele pasar un montón Pero lo que se me hace raro a mí Es que Eso Que no Que no hayan avisado para nada Y es que no hay nada raro chicos No hay nada raro No han corregido el error del bug Que pensaba que era para eso Y me llegué a asustar un poco Que va, eh No lo han corregido para nada chicos Lo acabamos de comprobar Que el bug No lo han corregido para nada Así que nada chicos Vamos allá hermanitos Let's go to party Vamos A ver No sé si es algo más rentable Por aquí arriba No estoy seguro de ello Vamos Jap Perfecto Va, 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 va Chicos Intenta ser lo mejor posible De esta carrera rica Sí Vamos Jap Y llegamos con 43 segundos Con nada Tengo muchos mejores tiempos Que este O sea El cofre chicos Hermanos ¿Sois conscientes De que Puedo abrir El nuevo cofre? Tengo un poco de miedo Pues vamos a abrirlo El tirón Tengo un poco de miedo Chicos Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Ayuda por favor Venga vamos a abrirlo El tirón chicos 1.201 monedas Este cofre Es muchísimo Pero muchísimo Mejor que los cofres secretos Que ponen escondidos En las actualizaciones Muchísimo dinero Dios Hace un montón Un cofre No daba tanto Si no es por decir Que es el primer cofre Que da más de mil monedas Primera vez en la historia De P.K.K.T Y no es broma Eh Yo estoy alusionando chicos Yo estoy alusionando Yo estoy alusionando Eh Brutal 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 Me parece brutal Con cinco gemas De paso Es que de verdad Es alusionante Eh Y me ha dado un mueble También de paso Buah hermanos Pues si este cofre Me ha dado eso Imaginar Ojito Imaginar Cuando lleguemos al 8 Al cofre 8 Eh Yo estoy alusionando Eh De verdad Es para alusionar Y nos quedan un montón de cofres Todavía por abrir Buah chicos Pues Vaya locura Vaya locurosa O sea Estoy alusionando Estoy alusionando Un poquito En caloridos Eh Así que nada chicos Ya para finalizar Vamos a hacer un buen Parkourcini Parkourcense A ver cuál es el récord 16 segundos O sea La gente controla En este minijuego Realmente Eh La gente Furula un montón Venga chicos Vamos allá Vamos Vamos Eh Va 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 Llega 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 No me lo puedo creer Que me lo pase bro Esto es impresionante chicos Ya la he palmado Ya la he palmado Porque soy un parquelilla De la vida Nah Ya no lo pillo Ni de broma Pues nada A volverlo a intentar Feli A volverlo a intentar bro Tal cual O sea No hay sentido alguno Buah pues F en el chat Vamos allá armaditos Eh Vale Va 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 Vamos Vámonos Yo creo que alcanzamos A llegar Si llegamos 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 Tris Eh Eh Ahí está perfecto chicos Me marqué 16 segundillos Con 73 Ahí bueno No está mal tampoco Pero Se puede mejorar igualmente A ver Me pongo de segundo Buah hermanos Me pongo de segundo Es que hay una persona Que ha hecho Muy buen tiempo O sea 16-7 O sea Es un buen tiempísimo La verdad Así que nada chicos Último intento Vamos allá Vale Verdad pero No contaba con eso Vale Vale Igual me he demorado ya Igual me he demorado ya Chicos Igual me he demorado Un montón No Ni de broma Bro 22 segundos El peor tiempo De la historia El peor tiempo De la historia En picaquiste Venga chicos Último intento Ya me voy tranquilito Vale Es que esto es adictivo ¿A que sí? Like si te parece adictivo Vamos allá Vamos allá hermanos No hombre No Para el otro lado Feli Para el otro lado Bro Va 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 Vamos No No me la puedo creer Chicos Me lo he saltado sin querer Me lo he saltado sin querer No se vale esta ronda hermanos No se vale esta ronda De verdad No se vale esta ronda Para nada Me lo he saltado sin querer Pero por qué Mira Está la boda Está la boda Vamos allá Vale Va 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 Es que no se yo O si es cosa mía Pero por la izquierda Es mucho más Eh Mucho más lento llegar Realmente O sea Como que te demoras más Y de igual forma Me hice Buen tiempo O sea me saqué 16 97 Así que bueno Tampoco está Tan mal Pero bueno chicos Ya ahora si 100% chicos Confiad en papi Que esta es la última De las últimas De las últimas De las últimas rondas Vale Confiad en papi hermanitos Vale Ostia casi me la pego Casi me la pego hermanitos No No pasa nada Se ha controlado Vámonos No se si llegue No se si llegue No se si llegue Ostia llego al limite Igual Tiempo Un poquillo pocho Pero bueno No pasa nada chicos Nos hemos hecho 16 Que tampoco está Tan 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 mal Así que nada hermanitos Espero que les haya Encantado un montón Del episodio Recordar Suscribiros Activo la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Si cuida Yo soy Felikink Chao Chao Yo soy